¿Qué tal amigos? Aquí Betal y hoy vamos a continuar con nuestra aventura en Ben and Edge. Espero que nos divirtamos juntos y sin nada más que decir, empecemos. Nos quedamos en el nivel 7. A ver, veamos de qué estoy hecho. Así estamos, esta es su bienvenida amigos. Empecemos. A la primera, a la primera, así que fácil. Esto no lo hago a la primera. Esto no lo hago a la primera, es muy difícil. Ay, sabía. Bueno. No porque me caiga así, significa que no lo hice a la primera. Porque no me mueré. ¡No estaba muerto! ¡Andamos de corredor! ¡Ay! ¡No me olviden! ¡Ay! ¡No olviden! ¡Y lo niegan! La bolsa de aire está muy abajo. ¡No! 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 Voy a estar un poco más callado para poder concentrarme, porque este nivel me cuesta mucho. Está bien, era obvio. Era algo obvio. Casi me corto. Bueno, aquí estoy muerto. No, me bugeé. No, me bugeé literalmente. Bien, lo logré. A mí no sabía que estaba. Bueno, sí, sí sabía porque lo vi. Listo, llegamos y... ¡No! ¿Por qué siempre me pasa eso? Ver si una pierna para ir más lento y poder pulsarlo. Bueno, casi, ¿no? Este, haz tu trabajo, amigo. Bien. Para eso está. Bueno, su tubo existe para eso, pero... Sirve para... ¡Ay! Sirve para esto. ¡Ay! Sí. Una pierna... ¡Bien! A ver... Y más lento aún, para asegurar. ¡Ay, ya! ¡Ay! ¡Busa, Diego! ¡Bien! 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 bien pero eso ya ni siquiera fue culpa del coso ay me morí yo mismo a ver au levantate de aquí no te levantes que fue eso F si ahora esta inmovilizada no no esta inmovilizada yo pique ay dios mio este juego sabe hacer mas combos que yo literalmente en todos los juegos que he jugado no sabe hacer ni un solo combo y en cambio hasta un solo el juego mismo programo 10.000 combos para una sola persona esto queda así pero dios mio que pasa me cuantas cortaduras puede hacer una cierre le digo cierre en realidad muchas cortaduras en realidad no es una cierre es algo asi como que un tipo de hacha el resumen es algo afilado corre corre pero dios voy a tener que pasar eso mirando mirando hacia donde estoy no puedo ver no puedo ver de por si no como cruzo ya se como lo voy a cruzar el chefeu queda tan cerca de mi y eso a mi me da rabia que queda tan cerca de mi y eso tambien me da rabia ay dios mio ay dios mio ay dios mio ya no puedo ir a la velocidad que yo quiero tengo que ir lento ay que es eso me quiero ping pong dios mio yo soy la bolita de ping pong yo soy la triste bolita de ping pong no te muevas de aqui 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 ay dios mio que dificil este juego cada vez cosas nuevas definitivamente tengo que ir por el fuego me da ansiedad a ver esta lata pero no tanto hay alguna forma de que yo vaya mas rápido a ver no ahi doy mas nunca au au pero muete como nada no creo que no haya otra forma de que yo vaya mas rápido corre creo que esperando a que pase salta pase salta pase asi como dice ese youtuber pongamos a 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